Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez hablaremos sobre algo que mucha gente está preguntando una y otra y otra y otra y otra vez, así que hoy día les voy a aclarar todas las dudas que tengan sobre el PTR, más conocido como Public Test Realm o RPP, Reino Público de Pruebas, básicamente donde estamos probando todos nosotros el nuevo parche de Diablo 3, el parche 2.1, que va a cambiar la forma en que jugamos drásticamente, trae muchos cambios para todas las clases, trae nuevos elementos en consideración para las diferentes builds, trae cambio de builds, etc. Primero, debemos explicarles, es mi deber como comunicador, explicarles cómo acceder al Public Test Realm o PTT o RPP o como sea que le quieran llamar y contestar todas sus dudas sobre esto. Así que para eso, lo primero que deben hacer es tener esta aplicación que se llama Launcher de Battle.net o Lanzador de Aplicaciones de Battle.net, lo bajan desde Battle.net, acceden con su cuenta de Diablo y ahí lo pueden descargar. Aquí pueden tener todas sus cuentas administradas. La de WoW, que no me queda tiempo de juego, Diablo 3, StarCraft 2, Hearthstone. Desde aquí acceden a todo. Si quieren participar del Reino Público de Pruebas, es obligatorio tener esta aplicación. Luego, aquí, arriba del botón que dice Play o Jugar, según el idioma en el que lo descarguen, aparecerá un pequeño recuadro que dice Américas. Aquí tú puedes seleccionar tu región. Está América, Europa y Asia. Aquí arriba dice En Desarrollo y aquí está el PTR. Tú, una vez que lo seleccionas, va a salirte una ventana de descarga similar a esta. Le pones Instalar, sigues los pasos y lo dejas instalado. Pesa aproximadamente 15 GB, lo mismo que Diablo 3. Me parece que entre 15 y 20 GB. Si tienen un SSD, les recomiendo no instalarlo en el SSD. Mejor instálenlo en su disco duro. Luego después lo pueden eliminar, así que no hay problema con eso. Y le ponen Jugar. Y se iniciará el Diablo 3 Reaper of Souls, pero con el nuevo parche. Entonces, ahora vamos a iniciarlo. Se va a demorar un poco en iniciar, ya que no lo tengo en el SSD, sino que lo tengo en el disco mecánico. Y estamos accediendo. Ahora, luego les aparecerá esta lista y ustedes dicen, pero esperen un segundo, yo quiero probar con mi cuenta. Quiero probar mis personajes. Entonces, simplemente se crea un personaje cualquiera. Por ejemplo, una monja. Y le ponen Crear Héroe. Esto nos creará un PJ de nivel 1. Les dirá, bla bla bla, compren la expansión que ustedes ya tienen, los 2.0, nuevo en parche 2.1, etc. Y llegarán a esta pestaña. Y lo primero que notarán es que arriba hay una ventana de copia. Acá pueden elegir su server y le ponen Copiar. Esto demora un poco. Se va a reiniciar lo que está pasando ahora. Va a pedirte los datos. Así que nos estamos conectando. Probablemente me pida el autenticador. ¿Dónde dejé mi autenticador? No crean que tengo un autenticador físico de diablo. Sino que estoy ocupando mi teléfono celular, como la mayoría de la gente. Aquí está. Denme un segundo. Solo un segundo para buscar mi contraseña. Vamos a actualizar esto, que probablemente esté desincronizado. Sincronizando. Denme solamente un segundo. Y le ponemos a entrar. No debería haber problemas para conectarse. Autenticado. Y ya estamos adentro. Y una vez hecho este sencillo paso, tendremos todos nuestros héroes. Aquí ya están todos mis héroes precargados. No sé muy bien el orden en el que los agregará. Aquí está mi crusader. Aquí están mis wizards, que tienen muchas horas cada uno. Etcétera. No sé muy bien el orden en el que te los coloca. Pero están todos tus héroes. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, a mi Demon Hunter. Ahora. Yo estoy seguro que no voy a poder conectarme. Pero de todas formas lo voy a intentar. Voy a iniciar un juego en Tormento 6. Modo aventura, por supuesto. Y vamos a empezar un juego nuevo. He escuchado de mucha gente que hoy día ha tenido problemas para conectarse. Esto es debido a que están todos intentando entrar porque aplicaron un parche nuevo. Un parche para el futuro parche. Y están todos intentando entrar para probar los nuevos cambios. Bueno, un par de cosas que les quiero decir sobre esto que son muy muy importantes. Y se han preguntado n veces. N veces. Así que espero que pongan mucha atención. Todo el progreso que tú hagas en el PTR o RPP no será exportado a tu cuenta oficial. A tu cuenta de Diablo de Américas. Repito. Todo lo que tú avances. Todo el oro que colectes. Todos los puntos Paragon que subas. Toda la experiencia. Todos los ítems que tú ganes acá. Se van a perder cuando termine el periodo de pruebas. Así que a menos que juegues para probar el nuevo parche. Y lo que tú quieres es jugar por ganar más cosas. No lo pruebes. Esto es solamente para probar el nuevo parche. Está hecho para buscar balancear las cosas que están pasando. Para balancear las clases. Para balancear los juegos. Etcétera. Para balancear los riffs. Etcétera. Entonces si lo que tú buscas es ganar ítems. Ganar experiencia. Y ganar oro para tu cuenta de Américas. No juegues el PTR. Si lo que tú quieres es ayudar en el balance del juego. Entonces juega el PTR como todos nosotros. Yo he jugado poco. Porque la verdad es que quería llegar hasta Paragon 500. Pero ya que lo hice. Ya puedo probar el PTR. Probar los diferentes cambios a las clases. Me gustaría participar bastante de esto. Ya que quiero. Ojalá. Que le den un buff a Archon. Ya voy a hablar sobre eso en un próximo video quizás. De los cambios que me gustaría que vinieran para las diferentes clases. Pero nada. Aparentemente no podemos entrar. Ya han pasado más de 3 minutos seguramente. Que estamos aquí en cola. Pero básicamente eso. Una vez que entremos. Si es que lo logramos. Vamos a poder ver un par de cosas. De todas formas. Quería entrar con el Wizard. Pero bueno. Ya elegí mi Demon Hunter. De todas formas. Lo que tienen que tener en claro son esas cosas. Ya les expliqué cómo entrar. Ya les expliqué las reglas del juego. Acá se están implementando muchas de las futuras features. De las futuras cosas que vamos a tener en Diablo. Todavía no se implementan muchas de estas cosas. Pero ya se implementaron bastantes. Las cosas que se han implementado al día de hoy son. Los Greater Rift. O Rift Mayores. O como sea que les van a llamar en español. Que se trata de competir en un Rift. En una fisura. Contra reloj. Tienes solo 15 minutos para completarla. Y si la logras completar. Te dan una llave para una fisura de nivel superior. Que va a ir escalando. Hasta que sea imposible seguir. Se implementaron las tablas. De líderes. Que son estas. Que en estos momentos no debería haber mucho. Claro. Miren. Este es un claro ejemplo de los futuros cambios para el parche. Esto funciona de la siguiente forma. Cuando tú haces un Greater Rift. O Rift superior. O como sea que les llamen en español. Es una fisura contra reloj. Donde. Partes desde nivel 1. Y si la completas en menos de 15 minutos. Te dan una llave de una fisura mayor. O superior. De nivel 2. Luego de nivel 3. Y así. Hasta que ya no la puedas completar en menos de 15 minutos. Y no te dan la llave siguiente. Bueno. Dicho sea esto. Si es que tú completas el Rift superior. La fisura superior. En menos de 7 minutos y medio. Te saltas creo que hasta 5 niveles. Entonces. Dependiendo de tu tiempo. Es la llave que te van a dar. Según mucha gente ha comentado. Según lo que yo he experimentado. Aproximadamente. El nivel 26. Equivale a Tormento 6. Entonces la gente que ha completado estas. De nivel por ejemplo 34. En 13 minutos. Completó una fisura. De algo así como Tormento 8. O Tormento 9. En 13 minutos con 17 segundos. Esto incluye matar al guardia del Rift. Entonces. Lo que se va a implementar. Es una tabla de líderes. Que es la que estamos viendo. Paranormal. Hardcore. Season. Y Season Hardcore. Por cada clase. Por ejemplo. Los Monk. Van en Tier 26. Los Witch Doctor. Van en 33. Los Wizards. Van en 32. Los Bárbaros. Van en 29. Etcétera. Esto. Obviamente. Va a cambiar cada día. Hasta que se llegue a un equilibrio. En el que ya. Se alcance el punto máximo. En el que ya sea imposible. Seguir avanzando. Y podemos ver. Como se desempeña. Cada clase. También hay para. Dos players. Que hasta el momento. Van en. Tier 31. Con 12 minutos. 14. Hay para tres players. Que deberían ir por ahí mismo. 33 en 12 minutos. Wizard. Oh miren. Aquí está. Jovevo. Un Wizard. Más un. Witch Doctor. Más un. Bárbaro. Yo. Yo conozco a estas dos personas. Son. Jugadores. Profesionales. Ah. Y en cuatro players. Vemos quienes están. En cuatro players. Esto está. Cargando. Mucho más lento. De lo esperado. Debido a que. Ah. Este parche. Se implementó. Recién hoy. Así que. Están todos intentando. Entrar. Etcétera. Está Void. Que no lo conozco. Pero bueno. Ah. Sí. 32. Entonces. Los primeros días. Se ven como hasta niveles. 35. 39. 40. Pero. Luego ya después de eso. Solo se puede. Llegar. Digamos que con. Ah. Con diferentes trucos. Que. De los cuales. No voy a hablar. Porque no vale. La pena. Bueno. Eh. También se van a agregar. Achievements. Para la. Season. Y Conquest. Que son. Diferentes. Ah. Digamos. Achievements. O logros. Que tú puedes. Obtener. Por ejemplo. Ah. Llega a nivel 70. Llega a nivel 70. En hardcore. Ojo que todos estos. Van a estar. También con un. Ranking. Entonces va a estar. El. Primero que llegue a. A 70. Va. Va a tener. Su nombre. Acá. Como el más rápido. En hacerlo. Eh. Completa los actos 1. Hasta el 5. En nivel máximo. En menos de 1 hora. Este. No sé si. Será como completar el juego completo. En menos de 1 hora. O solamente cada acto. En menos de 1 hora. Si es que es cada acto. En menos de 1 hora. Yo probablemente. Pueda. Participar en este. Ya que. Creo poder hacerlo. Ah. Lo mismo en hardcore. Mata a maltael. En máximo level. En tormento 6. Ese lo van a hacer. Muy rápido. En hardcore. Quizás lo hagan. En los primeros días. A. A. The soul of evil. No sé que es. The soul of evil. Así que. Va a estar. Va a estar bastante. Interesante. A. Llegar a un. Greater Rift. Level 30. Y lo mismo en hardcore. Entonces. Tú. Cuando juegues la season. Vas a poder hacer. Este tipo de cosas. Y vas a poder. Competir. Contra las demás personas. En completar. Este tipo de. A. Logros. Entonces. Esto va a estar bastante. Interesante. A. Lamentablemente. No les puedo hablar. De nada más. Ya que. Todavía estamos en lista. De espera. Para entrar. Hay una imagen. Que. No se las tengo. Lamentablemente. Que lo grafica. Bastante bien. Pero bueno. Básicamente. Eso es lo que. Wow. Bueno. Acá tampoco están cargados. Todos mis achievements. Pero bueno. A. Básicamente. En el reino público. De pruebas. Pierdes. Pierdes. Todos tus amigos. A. Por algún motivo. Tengo dos personas. Acá. A. Tampoco está mi clan. Ni mis comunidades. Así que. Bueno. Otra cosa. Que les quería comentar. Sobre el reino público. De pruebas. Es que. A. Cada vez que aplican un parche. Hacen un reset. Así que por ejemplo. Ahora. A. Se resetió todo. Hasta ayer. Había gente. Que había hecho. La fisura. A nivel 100. Ya lo habían hecho. En grupo. Solo. En pareja. En trío. Etcétera. Y ahora ya desapareció. Todo. Todo eso. De. Digamos que. De los. De los stats. Esto se está actualizando. Minuto a minuto. Así que bueno. Básicamente. No. Esto. Esperen. Que muchas de estas cosas. Cambien. Obviamente. Lo importante de acá. Es dar tu feedback. Hacia blizzard. Así que. Nada. Espero que. Ahora ya sepan. Entrar al. PTR. Aunque. Seguimos en lista de espera. Ya no sé. De qué más. Hablarles. Mientras que seguimos. Esperando. Así que yo creo que. Voy a dejar el video. Hasta acá. Y nada. Un saludo. A todos. Ustedes. Nos vemos en un próximo. Video. Adiós.